Wow, dicen que para todo hay solución, pero cuando se muere el amor, no hay marcha atrás Frente a frente en la misma discusión estamos hoy de nuevo Creo que esto ya no es normal, creo que es mejor que los dos digamos hasta luego Sin rodeos, antes que esta situación se torne algo feo Es que de tantas peleas a diario estás a mi lado pero ya no te veo Discusiones sin sentido, palabras que se cruzan a los dos nos han herido Antes era bonito escucharte, ahora me hablas pero escucho ruido Amenazas que te vas pero la realidad es que aún no te has ido Cuando quiero oírme algo me detiene, creo que en masoquista me has convertido O será que estoy acostumbrado a la costumbre que me acostumbraste Debí parar todo esto cuando la primera vez con sexo los problemas arreglaste Ahora todo es desastre, lo que hiciste con la mano, con el codo lo borraste Somos distintos idiomas por eso no entiendo tu caste Ya no, ya no siento que te quiera, aunque si te hace frío cuando estoy afuera ¿Por qué carajo cuando peleamos se llena de alcohol mi nefera? Porque ya no te puedo creer cuando me juras que me dices toda la verdad ¿Será que se acabó el amor pero tu cuerpo es mi necesidad? Tal parece que se murió el amor pero se quedó con vida la pasión Tal parece que a lo nuestro ya no debemos llamarlo relación Aunque me digas que me amas esas palabras llegan a mis oídos y no a mi corazón Se murió el amor y esto no tiene sentido ni razón Estamos ocupando lugares equivocados, lugares que no nos corresponden Duele decirlo pero dime a la verdad dónde se le esconde Lo nuestro es como un círculo vicioso que no tiene fin, sí Lo nuestro es tan estúpido que para ser detallistas esperamos el día de San Valentín Se apagó la llama con tantas lágrimas cerradas Nos invadió la costumbre cuando el sexo era la salida desesperada Ahora hasta tus besos saben amargo, saben a un sabor extraño Y la desconfianza a nuestro supuesto amor lo empañó Ya se murió el amor pero nosotros aún tenemos vida Pensemos maduramente y dejemos que el tiempo nuestro futuro decida La verdad te da triste por un par de días, eso creo, no sé O puede ser que a la vuelta de la esquina encontremos a alguien más para creer Porque yo ya me cansé de tu manera de expresar tu supuesto amor por mí Su frialdad y mi frío que mi fortismo se lo pueden decir Cuando cada vez que discutimos y sentimos que lo nuestro llega a su fin Otra vez bajo la sáfana, así que los amados tenemos que fingir Porque me he conformado con tan poco, pudimos tener todo, suena cruel Te confieso, nunca inspiraste un verso de amor en tu papel Solo inspiraste desconfianza, ira y repugnación Cuando te creas indispensable en nuestra pasajera relación Pero ya no, ya no quiero ser el único que lucha en todo esto Ya no quiero ser el aire que corre tras la maldita flor que se escapó de un fiesto Hoy se acaba todo, hoy muere todo y no hay marcha atrás Hoy me libero de tu maldita prisión que se parece a la de Alcatraz Absurda manía de tantos gritos y de tantos empujones Me has empujado a los brazos de otras que no me ponen condiciones Porque contigo es que si aquí pero no allá, peor más allá No te diste cuenta que el amor se pasa en total confianza y libertad Me enferma cada vez que tus amigas en nuestra relación intervieren bichas Falta de oficio, llegué a pensar que conmigo quieren Me quieres ver, baja para mi barrio cualquier día de la semana O búscame por las calles que contigo de tu mano caminaba Porque ya no me verás parado en la puerta de tu casa Ya no serán mis brazos los que tu distorsionado cuerpo abraza Simón, ya se murió el amor cuando fingiste y pensaste que no me iba a dar cuenta Tarde o temprano vas a tener que pagar tus cuentas Si, se murió el amor cuando tus mentiras cobraron vida Se murió todo esto, deja que con estos malditos versos me despida Y que no se te olvide que contigo siempre fui la persona derecha Ya se murió el amor mija, mejor sigue tu flecha Uno tiene que saber con quién, y con quién no, y con quién no Olvégate de ella, olvégate de ella ¡Gracias!